Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a ¿Qué parte no entendiste? Mi nombre es Mabel Corrales, vamos a estar acompañándote esta tarde, por supuesto, con muchísima información, con cosas que están pasando en nuestra ciudad y que a vos del otro lado seguramente también te preocupan o en muchos casos te sentís identificado o identificada. Está Agustina Álvarez, ustedes saben que ella es concejal actualmente, está buscando renovar su banca, pero ante todo está exponiendo cuáles son los problemas que tiene la gente de manera cotidiana. Algunos de ellos muy graves y que obviamente, como lo que ha pasado días atrás, puede terminar en una situación más conflictiva como es un siniestro vial. ¿Cómo estás Agustina? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, contame porque la verdad que veía imágenes, vi también que haciendo uso de la palabra en el Consejo Deliberante ya te habías expresado sobre una problemática del barrio Pereira Rosas puntualmente, donde no existe una parada con las condiciones adecuadas para que obviamente el colectivo pueda detenerse allí y quienes necesitan tomar el transporte público puedan hacerlo de manera eficiente. También la necesidad de semaforización en la zona. O sea, son varios problemas que afligen a toda una comunidad, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es un poco también lo que se replica en el resto de los barrios de la ciudad. En particular, el barrio Pereira Rosas fue un barrio al que estuve yendo bastante seguido, estuve charlando mucho con los ciudadanos de ese barrio y ellos ya desde el año pasado me vienen comentando esta problemática de la falta de un semáforo. Bueno, recordemos que al frente de este barrio hay una calle que es una colectora y es una calle que no tiene semáforos directamente y además tiene muchísimo, pero muchísimo tránsito. Ahí estamos viendo justo donde la gente supuestamente tiene que tomar el colectivo, ¿no? Bueno, y ahí también es donde está supuestamente la parada del colectivo. El problema de esto es que como se ve ahí, no hay como una plataforma de cemento, motivo por el cual cada vez que llueve el colectivo, si quiere entrar, se hunde. Por ahí hay muchas veces que no para directamente el colectivo, sigue de largo y también hay muchas veces en las que si el colectivo para, cuando bajan las personas, se quedan atascadas en el barrio, se ensucian los pies, hasta hubieron personas que se cayeron, esguiense de tobillos. Son cuestiones que por ahí parecerían muy simples y también parecen muy simples de resolver, pero no se resuelven y genera mucha aflicción en la vida de las personas que viven en ese barrio o que van a trabajar a ese barrio. El viernes de la semana pasada, con respecto a la falta del semáforo, hubo un accidente de tránsito. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que pasaba después, obviamente la presencia policial, tenemos conocimiento de que hubo una ambulancia también presente en el lugar. Exactamente, y el problema también se da durante todo el transcurso del día. Yo hablé con muchos padres que estaban preocupados porque tienen que irse a trabajar y los chicos, para tomarse el colectivo, tienen que cruzar esas calles. O también adultos mayores que si no cruzan corriendo, directamente no pueden cruzar porque los autos los atropellan. Entonces también todas las dificultades que conllevan, que serían solucionados con un simple semáforo y una simple parada de colectivo. Claro. Bueno, queda evidenciado lo que está ocurriendo allí, así que hacemos el llamado de atención. A través de este programa se han resuelto muchas circunstancias. Muchas veces parece que no se escucha tanto lo que pasa dentro del recinto legislativo como lo que pasa en televisión, así que hacemos un llamado a las autoridades municipales para que esto se resuelva prontamente y para que no tengamos que vivir imágenes como estas. Vos también mencionabas, Agustín, el tema de las personas mayores. Exactamente. Creo que tenemos que ser más conscientes y creo que la persona que ocupa el lugar de intendente tiene que ser ejecutivo, tiene que encargarse de administrar y tiene que resolver todos estos problemas que tenemos todos los ciudadanos día a día. También aprovecho, ya que me das la posibilidad de tener este espacio, en el mismo barrio, el Pereira Rosas, hay una avenida al costado de la colectora y ahí nomás está la Laguna de los Patos. En este terreno hay una cantidad de malezas impresionantes, también me manifesté al respecto. Estamos en plena crisis con el tema del dengue y esta falta de políticas públicas, esta falta de accionar por parte de los privados y por parte del Ejecutivo, municipal, provincial, termina volviendo cada vez peor la situación y la crisis en la que estamos viviendo. Hay que recordar que nosotros estamos en alerta por el tema del dengue, así que no solamente nos tenemos que ocupar todos desde cada una de nuestras casas, sino también necesitamos políticas públicas por parte de los Ejecutivos que den una solución y que generen un verdadero cambio. Otra de las cosas que has abordado en el último tiempo, que en realidad lo hiciste desde que inició tu paso por el Consejo Deliberante, está directamente relacionado en cómo se gastan los recursos que obviamente pertenecen a todos los salteños y salteñas y ha llamado la atención también acerca de esto, acerca de la presencia de gigantografías en distintos lugares con la imagen de la Intendenta. Y sé que hubo un proyecto de tu autoría que termina aprobándose dentro del Consejo Deliberante. Exactamente, este proyecto se aprobó, este proyecto prohíbe que cualquier funcionario municipal, intendente, concejal, o que sea de cualquier organismo del municipio, ponga su cara o su nombre en cualquier cartel, merchandising, camioneta, edificios de la municipalidad. Los funcionarios tienen que entender que ellos no son los que ponen la plata para que se hagan estos carteles. Somos todos los ciudadanos los que ponemos plata de nuestros bolsillos para pagar los impuestos. Y qué triste que esta plata, en vez de destinarse a semáforos, a paradas de colectivo, a desmalezado, a poda de árboles, se termine gastando en este tipo de carteles, donde vemos solamente la cara de, en este caso, la intendente, con una frase que dice, haciendo las cosas bien. Creo que eso no representa ningún beneficio para la sociedad. A nosotros no nos interesa conocer cuál es la opinión de la intendenta sobre su propia gestión, que lógicamente ella va a querer seguir en el cargo, como lo demuestra ahora presentándose de nuevo en las elecciones. Nosotros lo que necesitamos son transparencia de los actos de gobierno, saber en qué se gasta nuestro dinero, saber qué obras se van a realizar. Yo también presenté un proyecto porque antes de que se aprobara mi proyecto no era obligatorio que la municipalidad ponga carteles poniendo la obra que estaba realizando, la fecha, el monto. Sí era para los privados que construían, pero no para el ámbito público. Entonces, creo que si vamos a hacer un cartel, que el cartel contenga esta información y que sirva para transparentar los actos de gobierno. Creo que eso es lo más importante y ese es uno de los sentidos esenciales de la publicidad y la propaganda que sale desde el ámbito público. Bueno, queda clarísimo. También hay que recordar que se discutió muchísimo acerca del tema del impuestazo, algo que todavía hasta el día de hoy tiene vigencia y hubo solamente un pequeño grupo de concejales, entre ellos los de Juntos por el Cambio y también de Salta Independiente, que se opusieron a que esto ocurra. Los demás levantaron la mano y generaron esa aprobación que después tuvo repercusión en el bolsillo de los vecinos, igual que la recategorización. Exactamente. Habiendo tenido una inflación de casi el 100% y habiendo tenido ya aumentos a nivel nacional y provincial en un 60%, me parecía muy incoherente, teniendo en cuenta la crisis económica que estamos viviendo y la falta de capacidad económica que tenemos todos para llegar a fin de mes, me parecía excesivo hacer un aumento que en principio dice ser de un 77%, pero que es muchísimo más porque no solamente se aumentaba el valor de la unidad tributaria en un 70%, sino que también en la tasa general de inmuebles se aumentaban también la cantidad de unidades tributarias. Por ejemplo, una de las categorías de pagar 4.000 pesos pasaba a pagar 9.000 pesos. Entonces, en realidad no había un aumento del 77%, el aumento que había era mucho más elevado y por eso es que yo me opuse desde mi banca en el Consejo Deliberante, escuchando a las personas a quienes yo represento en mi cargo y también entendiendo que no están en las condiciones económicas de hacerlo y que en definitiva, si hay que elegir entre comer, entre comprar los útiles para los chicos, entre pagar el colectivo o entre realizar distintos gastos, las personas lo primero que van a hacer es dejar de pagar sus impuestos. Entonces, también con este tipo de políticas de incremento, muchas veces se consigue el efecto contrario y se termina desfinanciando al municipio. Entonces, esos fueron algunos de los motivos. También en el aumento que se hizo, se estipuló una actualización para el mes de julio basado en la inflación con un tope del 30%. Con los valores que venimos viendo de la inflación, sin duda vamos a llegar o superar lamentablemente ese 30% hasta mitad de año. Entonces, desde Juntos por el Cambio presentamos un proyecto el cual consiste en eliminar esa actualización que va a haber a mitad de año. Además, hay que tener en cuenta la recategorización que se hicieron a 21.600 catástrofes. Entonces, la información que nos daba el Ejecutivo cuando hacíamos las distintas reuniones para analizar el aumento de la unidad tributaria y el presupuesto, terminó siendo bastante mentiroso en varios aspectos. Por eso es que entiendo que podría eliminarse esta actualización a mitad de año. Bueno, queda esclarecido este tema. Me gustaría que me cuentes, Agustina, por qué querés renovar tu banca recién fuera de aire. Me comentabas que vos te dedicás de lleno a la actividad legislativa, lo cual me parece que es muy valorable y que hay que contarlo, ¿no? Porque la mayoría de la gente que está en política generalmente tiene otra actividad y entonces no dedica su mayor parte del tiempo, obviamente, a legislar, ¿no? Y creo que los salteños nos merecemos que se legisle con calidad, que se le dedique tiempo a esto. Y mencionábamos también, bueno, generalmente en relación a lo que es la media, la gente que está en la actividad de la política gana bastante bien, con lo cual hay muchas cosas que cambian todavía, ¿no? En este sentido. Exactamente. Bueno... Vos sos abogada, además, es clara. Sí. Pero has decidido tener esta postura, esta posición. Exactamente. Yo quiero realmente seguir viviendo en esta ciudad que me encanta, en esta provincia, en este país. Y creo que la única manera de que podamos salir adelante es teniendo gente preparada, capacitada, con la capacidad de escuchar a los ciudadanos y con la capacidad también de trabajar en todas las medidas que necesitamos en mi parte acá en la ciudad. Por eso es que yo quiero renovar mi banca, vengo haciendo un trabajo bastante bueno a mi criterio y, lógicamente, quiero seguir continuando ese trabajo. Yo fui elegida hace un poco más de un año. Los concejales, hasta antes de la modificación de la Constitución, duraban dos años. Actualmente, a mí se me vence el mandato en el mes de diciembre. Ahí se vencerían los dos años, terminarían los dos años. Y quedaron muchísimas cosas por seguir haciendo. Así que, bueno, por eso quiero seguir ocupando una banca en el Consejo Deliberante, siempre teniendo en claro el objetivo principal, que es trabajar por una ciudad mejor, por nosotros todos los ciudadanos, y no olvidándonos de eso cuando estemos debatiendo los proyectos en el recinto. Muchísimas gracias, Agustina. Les cuento que Agustina va a candidata en segundo término. Ángel Ortiz es quien encabeza la lista. Así que, cuando tengan que buscar en el voto electrónico, lo van a encontrar a él, ¿no? Como para despejar dudas. Exactamente. Y que no quede confuso para la gente. Muchísimas gracias, Agustina, por acompañarnos, por venir en esta jornada a estar con nosotros.